¿Cómo se llama Christ in the City? 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 ¿O son personas que han caído en la adicción grave, ya sea alcoholismo, drogas, etcétera? Y estas dos realidades, los problemas mentales serios y las drogas en muchos lugares se superponen, porque son personas que consumen drogas precisamente porque están de alguna manera tratando de automedicarse con estos problemas que tienen graves, literalmente psiquiátricos. Alucinaciones, voces en su mente, es decir, episodios psicóticos, etcétera. Y en esta realidad muchas veces la única opción es el amor y la acogida. Y esto lo veo porque recientemente Christ in the City contó la historia de un amigo de la calle, como llaman los misioneros de Christ in the City. Son voluntarios que dedican uno o dos años enteros para dedicarse a ellos, para dedicarse a las personas de la calle, a los que llaman amigos de la calle. Y este punto de vista se llama la historia de Howie porque Howie es un amigo de la calle que ya se ha acostumbrado mucho a la relación con los misioneros de Christ in the City, de muchos años. Y muchos de estos misioneros, especialmente aquí en Denver, no es el único lugar donde hay Christ in the City, pero acá en Denver es donde yo lo veo. Muchos de estos misioneros realmente traban relaciones de amistad. Hay ahora un misionero que es abogado, trabaja para una firma importante en Denver y que cuando Howie lo ve ahí en el centro de Denver, vestido como se tienen que vestir los abogados formalmente, con traje, con corbata elegante, le dice mira, mira en quien te has vuelto porque obviamente los misioneros tienen pues sus camisetas o sus chaquetas de abrigo para el invierno que es muy fuerte, muy frío acá de Christ in the City y verlo así formal le llama la atención. Pero, ¿cuál es la historia de Howie? Howie es alguien que tiene varios problemas psicológicos, esto los lleva muchas veces a caer en rachas de consumo de alcohol. Entonces, no es una persona que está constantemente en estado de alcoholemia, que también los hay, o sea que están constantemente consumiendo alcohol y que solamente pueden vivir en ese estado de alcoholemia. Uno los ve llegando de madrugada, literalmente, cinco o seis de la mañana y sentar y esperar que abran la tienda de licor a la que van habitualmente, porque eso es lo único que los tiene vivo. En el caso de Howie no es así, él tiene todos estos episodios psicológicos y en las crisis de estos episodios consume alcohol para de alguna manera, digamos, desensibilizarse y pasar por este periodo de angustia. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué Howie no recibe la ayuda? Esa ayuda la da el estado de Colorado y la ofrece la ciudad de Denver. Pero, ¿cuál es el problema? Howie no quiere y en la historia que cuenta, él dice que cuenta cómo logró, digamos, el santo grial de las personas de la calle, que es cuando les ofrecieron, le ofrecieron a él finalmente una casa prácticamente gratuita de estas casas de muy bajo costo de asistencia social que la ciudad de Denver pone a disposición de personas que califican y le ofrecen esta casa y su primera reacción es sentirse angustiado. ¿Qué voy a hacer cuando tenga que vivir en una casa? ¿Cómo la voy a cuidar? ¿Qué significa mi rutina? ¿Cómo voy a hacer el día a día? ¿No? ¿Mi rutina en la vida de la calle? ¿Ya la tengo? Y su primera respuesta fue, yo lo voy a pensar y los funcionarios de la ciudad con quien lo habíamos puesto en contacto, los de Crisis in the City, le dicen, oye, tú estás loco, acá no hay nada que pensar, la gente está haciendo cola para tener acceso a esta casa. Por favor, déjame pensar en cuánto tiempo tengo que dar una respuesta. Entonces a ti es 48 horas. Después de 48 horas va y dice, ¿sabes qué? No. ¿Cómo? Joby, estás loco. Esto es lo mejor que te puede pasar. Vas a salir de la calle. Y una vez que sales de la calle, ese es un enorme primer paso para comenzar a aplicar a todos los otros servicios que existen. Existen. En los países desarrollados existen, hay dinero para esas cosas. El problema es que hay un abismo que impide conectar a estos amigos de la calle con estos servicios y son todos estos problemas profundos del alma humana, de la psicología humana y donde Joby dice, no, no quiero, lo angustia, lo sobrepasa y es algo sobre el que él no necesariamente tiene control. Entonces, él que les pide a los misioneros que le pusieron en contacto con estos servicios porque, digamos, llegado el momento cuando los amigos de la calle comienzan a ir progresando en base al amor, al contacto, a las conversaciones, a la atención personal que reciben de los misioneros de Crazy City, van progresando humanamente. Pero otros no. Otros viven cargando esta cruz y en el caso de Joby le pidió a los misioneros, por favor, yo sé el esfuerzo que ustedes han hecho con esto, cuánto me han acompañado. Yo lo que les pido es que no dejen de ser mis amigos. Que ustedes no se enojen conmigo porque no acepte esto, porque siga siendo un homeless y me ayuden y sigan siendo mis amigos, porque esto es lo más importante en mi vida, más importante que salir de la calle. Entonces, me pareció muy importante y me pareció tremendamente atrevido por parte de Crazy City poner la historia de Joby, hacer un video, obviamente con aprobación total, permiso de Joby, sobre esta realidad. ¿No? Porque cuando presentan estos videos en su gran gala anual para levantar fondos para Crazy City usualmente han contado estas historias de éxito, de personas que finalmente han podido salir de la calle y que están agradecidas y que tienen testimonios excelentes, conmovedores. Pero ellos decidieron, los amigos de Crazy City, los misioneros, los voluntarios, los directivos, dar este testimonio. Mira, esta es la característica de la caridad católica y por qué es distinta del trabajo social de una ONG o de una institución que no es una institución de fe. Es que entendemos que detrás del problema, las personas de la calle y el creciente número que vemos, no solamente hay problemas políticos como el hecho de que tantos veteranos de guerra en los Estados Unidos regresen, digamos, de las misiones que han tenido y vuelvan con síndrome de desorden de post-estrés y lleguen realmente traumatizados y no sean suficientemente bien tratados por la oficina de los veteranos. Y esto es verdad, es verdad que la situación económica que ha favorecido a las personas con más recursos económicos y ha creado más personas al margen de la economía es también una fuente de los problemas, pero los problemas son problemas humanos, de personas concretas, de individuos. Entonces, el cambio en las políticas, el cambio en la economía no necesariamente va a cambiar a personas como Howie. Ellos siempre van a necesitar el amor y la misericordia y la comprensión. Y él, avergonzado, dice, a veces me arrepiento de haber dicho no a la casa, pero lo más importante es que yo no quiero perder la amistad de los misioneros de Christ in the City. Y Howie va mejorando poquito a poquito. Ya es muy mayor. No hay mucho tiempo por delante para que realmente pueda, literalmente, tener otra oportunidad para salir de la calle, pero es una persona que ha encontrado sentido en su vida en la caridad cristiana, en el amor de las personas que lo buscan, en los amigos que ha hecho y que siguen siendo sus amigos, incluso después de haber dejado de ser misioneros de Christ in the City. Y Howie reflexiona diciendo algo muy hermoso, y es, los misioneros de Christ in the City me han enseñado la gratuidad del amor, que el amor no está condicionado. El amor cristiano no está condicionado. No es, si haces esto y esto y esto otro, yo te voy a amar. No. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y amamos con el mismo amor con que somos amados. Dios nos ama gratuitamente. No por quienes somos, no es simplemente porque su Hijo murió por nosotros. Nos ama gratuitamente. Ningún mérito hace que nos amen menos o nos amen más. Y en consecuencia, ese es el amor con el que tenemos que amar. Y cuando vi esta presentación, pensé, wow, qué arriesgado de parte de estos hermanos no presentarle a sus posibles donantes una historia de éxito total, rotundo, que son las que, digamos, entusiasman a la gente y dicen, yo quiero donar a esta historia de éxito. Está sacando gente de la calle, está resolviendo un problema. A veces no es posible resolver los problemas. Por la naturaleza herida de nosotros, los seres humanos. Y sin embargo, el amor sigue siendo la fuerza principal y lo que distingue un apostolado católico de una obra social cualquiera, por más noble que sea. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!